Carlos Machín se hizo una escapada tremenda al final del cofío. Sí, sí, es sorprendente porque incluso esta mañana Carlos al salir de Santander se me acercó para decirme que este año le íbamos a tener que volver a sacar en pantalla porque iba a intentarlo. Alguna cosa habrá pasado, no se habrá encontrado con fuerzas suficientes, pero lo cierto es que no ha aparecido por delante como lo esperábamos. Es decir, que el único intento serio en los primeros kilómetros lo protagonizó el veterano de la vuelta, Francisco Caro, en el kilómetro 17, pero con rapidez fue alcanzado por el pelotón. En el kilómetro 20 se pasa la meta volante de Torrala Vega con Liekens, Van Haerens y Mariano Bayón por este orden. Vemos ahí a Alonso en primera posición del pelotón, los hombres del DIC llevando a Marino que va a luchar también, como nos comentó hace unos días en directo en nuestro programa, va a luchar, ahí vemos a Marino, va a luchar por el primer puesto. Giuseppe Saroni en este otro grupo y en realidad el grupo que pienso que en un momento determinado tiene que dar la batalla para intentar conectar con los de delante. Ahí está Marino. Decíamos y insistimos en que en los primeros kilómetros no hay nada importante. En el kilómetro 58 el sprint especial de San Vicente de la Barquera lo gana Suárez Cuevas delante de Caroz y de Angoitia. Hay un salto de Caroz en el kilómetro 112 que llega a tener una ventaja máxima de 29 segundos y que no llega a cuajar. Y la batalla inicial, la primera batalla, los primeros escarceos de batalla, ahí vemos a Saroni. Echando en ocedilla a las cámaras. ¿Cuánto sabe? Y ahí vemos a Moser, Francesco Moser, ganador de la etapa de ayer, a quien está marcando por detrás Julián Gorospe. Decíamos que los primeros escarceos de batalla se inician en el fito. Por delante demarra la guía para puntuar de cara a la montaña y le sigue Yáñez. Detrás Belda y ambos corredores se cortan en la bajada con unos segundos de ventaja respecto a sus perseguidores. Por detrás sale este hombre, que es Guido Van Caster, se une a ellos y juntos y por este orden van pasando por la meta volante de Cangar Dionís e inician las primeras rampas de ascenso hasta el alto de los lagos de Covadonga. Y estamos ya cerca del Hostal del Peregrino, donde se va a disfrutar un sprint especial. Y luego subirán, pues nada más y nada menos, que de los 263 metros que hay en la Basílica, donde está la Santina, a 1150 metros. Y eso se hace en 11 kilómetros, 11 kilómetros eternos, donde hay en desniveles hasta del 23%. Ya lo verán ustedes cómo se clavan ahí los corredores, pero un coche sube en primera y los corredores yo creo que suben ya en las últimas. Sí, además hay que considerar que la vuelta ya lleva muchos kilómetros. Esos kilómetros hacen mella en la resistencia, en la capacidad de resistencia de los corredores. Y por otra parte, ya cuando llegan aquí a los lagos, aunque se han hecho con cierta lentitud, se han visitado 180 kilómetros o 170 y tantos kilómetros, que también se acusan en las piernas. De ahí que algunos hombres menos fuertes, menos especialistas, menos acostumbrados, en definitiva, a mover los desarrollos adecuados para la escalada, pues van a acusarlos y se van a quedar rezagados. Por cierto, se estaba hablando de desarrollos esta mañana en la Plaza Portica de Santander, donde se estableció el control de firmados unos desarrollos a Germaría, que a mí me parece una barbaridad. Había muchos nerviosos. Yo creo que eso no... Vamos, la noticia que nos dieron de que, por ejemplo, Alberto iba a subir con un plato de 38 dientes, me parece que no es lógico. Lo lógico es que todo el mundo suba con 41 y, de hecho, aunque yo no he podido hablar con Javier Mínguez, me imagino que todo el equipoador subirá aproximadamente con un plato de 41. Luego se puede jugar con un piñón de 23 e incluso, incluso en algunos momentos, aunque a mí me parece demasiado, pues hay equipos que han puesto un 25 en la máquina. Pero yo creo que con un 23, incluso con un 22 se puede subir bien. De todas las formas, para los telespectadores legos en la materia, digamos que de alguna forma, pues los desarrollos son un poco la palanca sobre la que la fuerza del corredor consigue un rendimiento y un avance. Y, por lo tanto, cuesta arriba lo que se trata es de conseguir un plato y un piñón que, aunque no avance mucho el metro por cada pedalada, le ayude al corredor a ir cómodo, a dosificar su esfuerzo y a no quemarse antes de tiempo. Por lo tanto, yo creo que un 22, un 23 puede ser el piñón adecuado para subir a los lagos. Y ahí tiene usted la vista aérea de este santuario famoso en el mundo entero, santuario de Covadonga. Y donde, al pasar por ahí los corredores, repetimos, 11 kilómetros para terminar aquí arriba. Conocido, ya se ha conocido por los lagos de Enol, realmente, Enol y Ercina son los lagos de Covadonga. Son los lagos de Covadonga, evidentemente, porque además toda la zona es Covadonga y porque toda esta región... Ahí está la meta, el sprint especial, ahí vemos el sprint especial y se pasa por el orden que ustedes ven. Velda en primera posición, Laguilla en segundo y cerrando el grupo de tres, Guido, Van Caster, que tiene un objetivo muy concreto, que no es, por supuesto, ganar la etapa, que no es ganar el sprint especial, sino que es puntuar de cara al gran premio de la regularidad, que es el trofeo y la clasificación que él persigue. Debemos decir, señores, también, dar las gracias una vez más a las fuerzas del orden público, porque han organizado todos los días muy bien la carrera, y hoy que teníamos cierto miedo de que la afluencia de público y de coches se está haciendo con una limpieza total de los coches oficiales, está todo organizadísimo, no se ha dejado nada la improvisación y queremos felicitar públicamente, porque bien se lo merecen, el trabajo que están haciendo estos hombres en toda la carrera, y hoy en concreto. La Federación Asturiana y los cruz asturianos son hombres que viven intensamente el ciclismo, que conocen de las dificultades y problemas del ciclismo, y que desde luego se han volcado en montar una escalada a los dragos verdaderamente modélica. Conviene decir que desde las 12 del mediodía no puede pasar un solo coche al puerto, que está completamente limpio, y sin embargo verán ustedes por arriba muchos coches, porque hay gente que ha madrugado muchísimo para ver a los corredores en los momentos más importantes de la carrera, y que el pueblo de Asturias, como ya ha demostrado el año pasado, va a vibrar y a vivir con intensidad esta escalada a los lagos de Enol. Si me permite, además, Antolina, aprovechando estas víctimas aéreas, voy a dar una noticia, y es la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la etapa de Valladolid a Segovia. Ya nos lo ha anunciado y va a seguir la etapa en compañía de don Luis Pus, presidente de la Unión Internacional, y que al mismo tiempo el Consejo General de Castilla y León va a dar un trofeo al corredor, que al acabar la etapa de Segovia, que será, digamos, la despedida de Castilla y León a la vuelta, al corredor Castilla y León es que se encuentre el mejor situado en la clasificación general. Volvamos ya a la etapa y veamos a estos tres hombres, Belda, la guía, y Guido Van Caster, iniciando las primeras rampas duras de la subida a los lagos de Enol, con esas dificultades que de momento favorecen el pedaleo fácil de Vicente Belda, que es quien comanda este pequeño grupo. Y para tener una idea de la velocidad, han visto ustedes a un hombre corriendo al lado de estos hombres que ven ustedes, y van subiendo ya con fuerza, pero con la lentitud lógica de estas rampas que repetimos llegan hasta un 23%. Hay tal vez problemas, no sé si nuestro realizador nos estará escuchando, si no hubiera problemas para mover, quizás sería interesante volver a ver por detrás cómo vienen estos hombres, si hay batalla por detrás, si no hay batalla, si realmente están aplazando los saltos, porque hay gente que aquí se está jugando uno de los puestos, pues sí, evidentemente hay muchos árboles que dificultan la captación de la imagen por parte de nuestro helicóptero. Ahí vemos a Vicente Belda, con qué soltura sube el pequeño Vicente Belda, que es una raza de auténticos escaladores españoles, que ha conseguido importantes triunfos, tanto a nivel nacional como internacional, y entre ellos un triunfo en una etapa del Giro d'Italia hace dos años, que realmente maravilló al propio Francesco Moser, que corría con él aquella prueba. Ahí vemos el pelotón. Y aquí tenemos el pelotón ya, y... Atención, atención, ahora nos indican que llevan la diferencia entre los tres hombres escapados y el pelotón, que estabais viendo en imágenes, de 51 segundos, 51 segundos, el tiempo que separa a ambos grupos, el de tres y el pelotón. Lo cual quiere decir que van reduciendo ya las distancias de esos tres hombres que han visto ustedes. Ahí está Chozas tirándole ese grupo. Y empiezan ya los Thor también a hacer su aparición. Ahí está Chozas. Chozas es un hombre que está muy bien clasificado. Recordemos que Eduardo Chozas va en sexto lugar a 1'21 de Perico Delgado, el hombre del reino. Y vemos como por detrás ya se va cortando gente en este grupo, el ritmo que impone Chozas en cabeza. Vemos como muy atentos están los hombres de la esquil, concretamente Bagot y posiblemente Caritua, que no vemos. Vemos también el hombre del teca, el alemán Diezchen, que es un hombre de fuerza. Y hemos visto también a Condorito Corredor, por ahí, quiere decir que los colombianos, patrocinio no lo hemos visto. Y ahí tenemos la cabeza de carrera una vez más. Y ahí tenemos el grupo perseguidor. La primera noticia era de un minuto, ya ahora lo han reducido a 51 segundos. Verán ustedes algunos fallos, quizá en estos momentos en nuestro monitor se ven, pero es debido a la vegetación, como lo explicábamos antes. Y damos muchas gracias que la niebla se quede como está y podamos ver la extensión como la estamos viendo, porque en este lugar aquí arriba, en los lagos de Covadonga, de 365 días del año, dicen que en 364 hay niebla, pero niebla de esas terroríficas. El año pasado tuvimos suerte y este año hasta ahora lo estamos teniendo, suponemos que hasta el final. Esperemos que sí, porque es importante que los argentinos de toda España vean el esfuerzo de estos hombres, de esos auténticos forzados de la ruta, y no es ningún tópico, porque es una auténtica realidad, cómo sufren, cómo pedalean, cómo vuelcan su cuerpo y sus ilusiones, muchas veces también vuelcan su corazón sobre ese manillar al que se agarran para dando pedales y empujar materialmente la máquina hacia arriba. Vean ustedes el gesto de sufrimiento de Guido Bancaster, que tiene que estar empleándose a fondo para seguir el ritmo y el paso de dos hombres que le superan a la hora de escalar, como son José Luis Aguía y como es Vicente Veldabelda, por la parte derecha de sus monitores, tratando de, no de demarrar, porque aquí no hay demarre, sino simplemente demarrar. Pero queréis dejar, yo pienso que a Guido Bancaster van a intentar pancarta de 10 kilómetros meta, 10 kilómetros meta. 10 kilómetros meta, pero Guido Bancaster está muy bien, está muy fuerte, y ya ven ustedes toda detrás de ellos la cantidad de coches, pero en una organización, repetimos, perfecta. Ustedes recordarán por la etapa de rasos de Peguera que aunque aparentemente 10 kilómetros meta, parece que la meta está ahí a la vuelta de la esquina, 10 kilómetros cuesta arriba y con estas cosas tan difíciles se hacen interminables. Son unos kilómetros que parece que nunca terminan, son kilómetros dobles, casi de 2.000 metros, y que alargan el sufrimiento del corredor que tiene que encontrar el momento de forma, el desarrollo e incluso la capacidad pulmonar y respiratoria para marchar con soltura. Atención, atención, vemos desde la distancia que ahora es el grueso del pelotón que pasa por la pancarta de los 10 kilómetros. Están alrededor de unos 500 metros, no llegará, creo que no llega a 500 metros. Han reducido la diferencia. Han reducido mucho la diferencia, está tirando mucho el pelotón, los hombres del pelotón, y estos tres hombres a pesar del esfuerzo que están realizando, que es impresionante, quizás, quizás, y lo vamos a decir, es que se han absorbido con el pelotón, que está tirando muchísimo. Sí, ahí está Chozas precisamente tirando del pelotón, y los del equipo francés de esquí también están muy atentos, estará por ahí Caritou, estarán dependiendo. Pero el trabajo difícil, Chozas, pese a su situación en la general, realmente está, digamos, marcando un ritmo, el ritmo fuerte. Quizás se piense que sea Alberto Fernández, el hombre que remache. Alberto no cometerá la equivocación de Raso de Peguera, esperemos. Ahora Alberto no tiene la situación privilegiada que tuvo en Raso de Peguera, porque tendrá que ir a este hombre de Chozas, y sin embargo ahora el que tienen aquí es José Luis Laguía, que está haciendo una gran labor, no solo para él, sino también para su compañero Perico, que puede ser un puente perfecto en un momento determinado. De todas formas habría también que destacar que es precisamente Vicente Velda, el hombre que está tirando, vamos junto a ellos, está tirando más que nadie, porque el hombre del tongo, Guido Bancaster, está dejándose subir, y José Luis Laguía tampoco está haciendo un desgaste físico total, sino que para desgastes es el que está realizando el corredor del querme dorsal número 61, Vicente Velda. Es lógico Luis Miguel, es lógico, porque de todas maneras vemos ahora como Bancaster pasa ligeramente, de todas maneras Guido Bancaster no es un escalador, es lógico que no de la cara demasiado, y por otra parte la guía, más que correr para él, está pendiente de los que vengan por detrás, y tampoco puede desgastarse, es lógico que sea Velda. La labor de equipo normal y lógica para su compañero y líder de la prueba Perico. Efectivamente, está comprendiendo que es lógico que sea Velda, el único que no tiene ahí más compromiso que su propio triunfo, el que haga la parte más pesada del trabajo y el que intente abrir más huecos, si es que se consigue abrir huecos. Y también es interesante ver como Guido Bancaster, que no es un escalador nato, sin embargo está subiendo a ritmo muy bien. Chozas, ahí lo tienen ustedes. Ahí vemos a los dos franceses, ahí vemos a Caritou y al corredor Bagot, dando una escolta prácticamente cerrada a este hombre, Eduardo Chozas, que no ha dejado la cabeza del primer momento. Por detrás vemos a otro hombre del ZOR, nos ha parecido verle ligeramente tapado por el culote de su compañero Chozas, nos ha parecido que era Alberto, y en definitiva nos da la sensación de que aquí en este grupo están prácticamente, como decía antes Luis Miguel, todos los hombres fuertes de la general. Y Guido Bancaster, ese ritmo tranquilo, tranquilo, dentro de lo que cabe, de lo que se puede, subiendo estas rampas, pero está escalando muy bien, ninguno pega un tirón, Velda sería el único, quizá, que tomase la aventura de irse solo, pero es muy peligroso cuando falta todavía cerca de nueve kilómetros para subir a la cumbre. Qué paisaje tan bonito, lo resaltamos una en cien veces, pues así, y miramos al monitor y miramos también que parece que el sol quiere acercarse a ver el final de la carrera, ojalá sea así para que veamos todos muy bien. Sí, es una maravilla el paisaje asturiano, cuando veníamos por la zona marina, por Riva de Sella, las gaviotas estaban remontando el vuelo bajo sobre las aguas, aquí los corredores están remontando un vuelo más arriesgado, más alto, un vuelo de azor, un vuelo de águila, camino de los altos, de los ragos de Nol, que es una auténtica maravilla y una recreación para la vista. Atención, atención, yo pienso que el pelotón está cortando distancias, ahora vemos a Rafa Carrasco cerquita de la moto 1, hablando con Vicente Velda, el pelotón yo supongo que estará ahora a unos 200, 250 metros, y las cosas se le están complicando a este trío de cabeza, más que nada pues al hecho de intentar ganar una etapa que pueda tener Vicente Velda, o el corredor del Tonco, Guido Van Caster, porque ya hemos repetido una y otra vez que la labor de José Luis Laguía está más dirigida al apoyo incondicional a ese líder que hay que defender a capa y espada. Atención porque lo vemos ahora, ahora serían 250 metros lo que separa al grupo perseguidor, y atención porque a punto ha estado de ir al suelo, José Luis Laguía ha recogido, ha mantenido el equilibrio, casi ha contactado con la rueda trasera de Guido Van Caster. Sí, estamos viendo las imágenes justamente nosotros en el monitor, las imágenes de los tres escapados, y no sé, algo se ha llamado la atención, porque los dos han terminado para el mismo sitio, y no, Rafa Carrazo, ¿qué le habrá dicho a Abel? Es que al Tobin me da la impresión de que como hay codos, posiblemente desde algunos puntos de la carretera vean... Vean cómo vienen los de allá. Vean cómo vienen los de atrás y se acercan, y hacen esos extraños con la bicicleta para mirar y ver mejor. Ahora vemos desde arriba una curva impresionante, vemos la carretera como sube por abajo, es Eduardo Chozas en el grupo de abajo, el que está tirando, el corredor del Zoro, el que está tirando y el que está intentando llevar al grupo a contactar con los tres escapados. Nos han mostrado unas imágenes perfectas del grupo perseguidor a los hombres de cabeza, en una panorámica, y vemos que les van dando cazas, y Chozas es el que va haciendo todo el gasto. Está haciendo un trabajo impresionante. Un trabajo sensacional. Un trabajo fenomenal, marcados por los dos franceses. Y ahí está Garitú, también aprovechándose. Garitú y Vagón. La misma historia que en Tazo de Peguera. Esperemos que no se repita el resultado final. Vemos ahí a Gorospe, también muy atento, y vemos por la parte exterior, ahora sí, Alberto Fernández. Atención, vamos a intentar acercarnos a Rafa Carrasco, el director técnico del Quelme. Está detrás de los tres hombres escapados. Rafa, la distancia se está cortando, el pelotón, el grupo, más que pelotón, el grupo perseguidor, está cada vez más cerca. Esto puede peligrar la posible victoria para ti, de un hombre tuyo, de tu equipo del Quelme, de Vicente Velda. Sí, pero lo estamos intentando, y creo que esto es muy importante para que el público vea que los corredores españoles lo intentan. Efectivamente, Vicente Velda, la misión ahora es tirar, tirar. Pues sí, así es, y ir para arriba y a ver qué pasa. De todas formas, el grupo de seleccionados viene rápido y va a haber cambios todavía. Gracias, Rafa Carrasco. Vamos a ver si se producen esos cambios que anuncia el director técnico del Quelme. Efectivamente, es más que probable, yo creo que casi es seguro. La marcha del pelotón es lenta, pero es implacable. Van reduciendo metro a metro esa ventaja que le sacan los tres hombres de cabeza y, en definitiva, no podemos olvidar que por detrás están los hombres, los corredores que tal vez hoy, o al menos a partir de hoy, comiencen a jugarse ya más en serio el triunfo final en la Vuelta 84. Vean ustedes superpuestos sobre las imágenes de los corredores rodando. Ese circuito fenomenal, esa curva extraordinaria que se hace interminable y que lleva a los corredores lenta, lenta, pero seguramente hasta arriba. Arriba, donde ha subido, como no han dejado de subir coches, hay menos público que otros años, pero es mucho mejor para los corredores y perfecta, repetimos, la organización. De cualquier forma, el público está aquí arriba con un muy expectante, tratando de ver el desenlace. Vamos a recordar, parece Antolín, mientras vemos estas panorámicas, la situación de la carrera, para que, en definitiva, nuestros tres espectadores se hagan una idea de cómo está la general y los vuelcos que puede haber. 23 segundos, compañeros, 23 segundos los que se paran en estos momentos. Hemos cronometrado en la curva famosa a la que hemos visto nuestros telespectadores. Hemos cronometrado el paso del grupo perseguidor. 23 segundos lo que lleva el grupo de cabeza, los tres hombres de cabeza del grupo perseguidor, donde está Julián Gorospe, ahora en estos momentos tirando. Decíamos que íbamos a dar noticias de la general que encabeza Pedro Delgado del equipo Reynos con un total de 57 horas, 49 minutos y 54 segundos. A tres segundos está Elgar Corredor, tercero Eric Caritú a 11 segundos, cuarto Patrocinio Jiménez a 38 segundos, quinto Alberto Fernández a 41 segundos, sexto Eduardo Chozas a un minuto, un segundo, Nico Edmonds a un minuto, 21, Raymond Diechen a un minuto, 42, Michel Polantier a 2,28 y a 2,47 en décima posición, Tino Ruperes. Atención, estamos ahora con la moto número 2, estamos con el grupo que persigue, un grupo que se está reduciendo, un grupo del cual se están descoltanjando ciclistas, vemos de todas formas la presencia de Perico Delgado, vemos la presencia de Perico Delgado en este grupo y Eduardo Chozas junto con Julián Gorospe, vemos un hombre del esquil que está tirando en estos momentos, dentro de unos instantes si queréis, vamos a intentar dar a conocer los dorsales de todos los hombres que hay en este grupo. De acuerdo, a ver si es posible porque evidentemente como tú muy bien dices, el grupo se va reduciendo por pura eliminación, es decir, los hombres que no pueden aguantar ese ritmo de subida se van quedando descolgados por pura eliminación, no porque el grupo ataque. 101, el dorsal 101 que es precisamente Jean-Claude Bagot, hemos visto a Julián Gorospe, el dorsal también 116, Ramón Ditsen, 118, Nico Edmos que va en la cola de este grupo, dorsal número 74 que es Joaquín Mújica, dorsal número 18 que es Juan Puyol, dorsal número 13, Guillermo de la Peña, el dorsal número 119, Patrocinio Jiménez, vemos a Condorito Corredor, vemos a Marino Lejarreta, efectivamente, dorsal número 4, están prácticamente todos los hombres al que no vemos es Alberto Ferico, por supuesto lo dijimos anteriormente, Perico está en el grupo, le vemos el maillot amarillo, estamos buscando la presencia de un hombre importante del Thor como es Alberto Fernández, vamos a ver, es el dorsal número 48, no, este es Alberto Pino, 43, 43 es Alberto Fernández, el 43, no lo distinguimos de todas formas, vamos a ver, vamos ahora detrás del pelotón, creo que lleva una cinta en el pelo, yo creo que sí que sí, antes reviso yo de frente, está, número 43, va en el grupo, tirando también ahora a Alberto Fernández, es decir, que están todos los favoritos prácticamente ahí metidos, los 10 primeros de la general, salvo, dime si me equivoco Luis Miguel, salvo Polantier, a Polantier, ¿podéis repetir la pregunta? Sí, decía que estaban todos los favoritos prácticamente, salvo Polantier, efectivamente, no, no vemos a Polantier, no vemos a Michel Polantier, estamos viendo efectivamente los que dijimos anteriormente, está Emos, está Ditsen, está Corredor, está Chozas, está Alberto Fernández, está Marino Lejarreta, está Perico Delgado, está Joaquín Mújica, son más o menos los hombres importantes que están en este grupo perseguidor, que intenta alcanzar a los tres hombres de cabeza, ahora están desculgándose, creo que es el torsal número 118, concretamente, Nico Edmonds, que no va a poder resistir el ritmo por cierto Luis Miguel, tampoco vemos en este grupo a un hombre que también ocupa posiciones destacadas, concretamente, el hombre del Kelme, José Recio. No, no hay ningún hombre, ningún hombre del Kelme en este grupo, se han quedado todos atrás, solamente en cabeza de carrera Vicente Velda, pero no hay ningún hombre, esto puede ser ya una criba importante en la Vuelta Ciclista España y los hombres importantes, varios de los hombres importantes se mantienen, pero de todas formas, faltan, muchos faltan algunos que no han podido resistir la dureza, primero del fito y después de estas rampas de los lagos de Covadonga. Me permite Luis Miguel porque estamos viendo el dorsal 48 que es el dorsal de Álvaro Pino al que me voy a permitir dedicar un elogio a su genio, a su punto de honor, a su fuerza de voluntad porque está subiendo en cabeza pese a su dolencia en la rodilla, pese a que desde que comenzó la Vuelta a España en Jerez se ha venido quejando de problemas en una rodilla, ahí está defendiéndose en ese grupo de favoritos y de candidatos haciendo caso omiso digamos a la rodilla mientras ese grupo se acerca ya de una manera inexorable al grupo de tres escapados a los que tiene ya prácticamente al alcance de la mano. Efectivamente, ya dentro de unos instantes se puede producir el contacto aunque volvemos a repetir lo que dijimos en rasos de Peguera que una distancia de pocos metros son mucho, mucho esfuerzo para los hombres. De todas formas, como está tirando vemos el dorsal 85 Julián Golospe, también el hombre del esquil Jean-Claude Bagot están tirando muy fuerte Choza se levanta están haciendo un esfuerzo increíble y dentro de unos instantes se puede producir el contacto atención porque nada hay decidido en esta etapa de los lagos de Covadonga. Nada hay decidido y mucho por decidir quizá, quizá la vuelta a España se pueda decidir en el día de hoy. Los hombres importantes vienen por ahí mientras que Vicente Velda empieza a ahogarse mira para atrás y va a ser contactado por el pelotón perseguidor. Se está quedando también Álvaro Pino se está quedando le vemos muy cansado y está perdiendo distancia con el grupo perseguidor un grupo perseguidor que prácticamente tiene ya acogido a Vicente Velda tiene ya acogido a Vicente Velda prácticamente y dentro de unos instantes el grupo perseguidor va a terminar de serlo para ser el grupo de cabeza. Y vamos a ver cómo se plantea la estrategia cuando están los hombres importantes vemos Álvaro Pino efectivamente se va quedando se superó a Vicente Velda se superó a Vicente Velda Vicente Velda ya está dentro del grupo quedan dos para el grupo el objetivo de este grupo es cazar ahora a José Luis Laguilla y al al hombre a Guido Balcastre efectivamente Guido Balcastre y José Luis Laguilla que ya van a integrarse en el grupo atención Luis Miguel porque todo puede pasar atención Luis Miguel es que veíamos en nuestras imágenes por detrás a cola de este pelotón que estamos viendo cómo se estaba quedando Pedro no se estaba quedando Marino Lejarreta e incluso el propio líder que estaba ligeramente delante de él el líder de todas maneras se ha metido está haciendo un esfuerzo veanle cómo pasa a posiciones más seguras porque por detrás los hombres que están culeando y valga la expresión a cola de este de este grupo son los que están ya justo de fuerzas y entre ellos nos ha parecido ver que se quedaba Marino Lejarreta Marino Lejarreta sí se quedaba así pero Perico también está sufriendo mucho eso iba a deciros que Perico Delgado está sufriendo además hay que decir que Perico Delgado no va a contar con ayuda de ningún hombre a pesar de que tiene por delante a Julián Goroste pero José Luis Laguía está muy cansado y no va a poder colaborar en el esfuerzo final Perico Delgado solo tendrá que hacer él solo todo porque tiene la presencia amenazadora de Condorito Corredor y de Caritú Caritú que está ahí muy bien al ver que se queda Delgado se han dado cuenta enseguida pero Pedro Delgado ha reaccionado y vamos a José Luis Laguía que va al lado estamos viendo a ti Luis Miguel y a Daniel al piloto y a Laguía ¿qué te dice Laguía? ¿qué te dice Laguía? sí me está preguntando me está preguntando José Luis Laguía que cuántos kilómetros quedan para la línea de llegada en estos momentos pues todavía no hemos llegado a la pancarta de 5 kilómetros exacto no hemos llegado se lo vamos a decir no hemos llegado José Luis a la pancarta de 5 kilómetros faltan más de 5 nos dice con la cabeza siente con la cabeza Jaime Mondichén Alberto Fernández Eric Caritú más retrasados Julián Gorospe y Patrocinio Jiménez se puede repetir la batalla de rasos de Peguera tenemos aquí junto a nosotros a un hombre importante que ha sido un hombre importante no solo en la Vuelta a España sino también en el Tour de Francia Gonzalo Aja me imagino que ve esta simulación con nostalgia bueno efectivamente da mucha nostalgia el ver esto porque realmente casi casi le caen a uno las lágrimas pero vamos esto no es posible y a ver lo que pasa ahora en esta ascensión tres hombres en cabeza Eric Caritú Alberto Fernández Raimondiensen ¿cuál es tu hombre? bueno mi hombre por supuesto que es Alberto Fernández porque yo he estado hablando ayer con él y le he visto muy tranquilo con mucha moral pero ojo atención a Caritú que nos lo ha demostrado en más de una ocasión no solo en España sino en la París Nita ganó el Momentus hace poco tiempo y esto no quiere decir que es un hombre muy fuerte en las subidas es la voz de la experiencia la voz de Gonzalo Aja ojalá que en efecto esa tranquilidad que él ha visto esta mañana en Alberto Fernández se vea confirmada la misma tranquilidad que también hemos visto nosotros pero que hay que contar con el contrario el contrario también da pedales y desde luego Eric Caritú sin la servidumbre que hemos dicho muchos días de Sin Kelly está demostrando que es un auténtico campeón y sobre todo un escalador súper caracterizado atención porque nos estamos acercando estamos muy cerca de la pancarta de los 5 kilómetros Eric Caritú Alberto Fernández y Raymond Dixon por detrás más distanciados Patrocinio Jiménez y Julián Gorospe y vamos a ver lo que hace el hombre del zor vamos a ver lo que hace el corredor español porque se están reduciendo oportunidades para un triunfo español en la Vuelta Ciclista España se comentó que había atacado pronto Alberto Fernández a hoy no le ha quedado más remedio a pancarta de 5 kilómetros en primer lugar Eric Caritú segundo Alberto Fernández tercero Raymond Dixon y el público animando ya cuando faltan 5 kilómetros recuerden ustedes cuando pasaron por la pancarta de 10 kilómetros cuánto tiempo ha pasado y ahora 5 kilómetros que se hacen eternos estos 5 kilómetros donde Caritú está muy bien situado está demostrando que es un corredor de una categoría excepcional una confirmación le está pasando lo mismo que le pasó a Logan Piñón que cuando se quitó del medio a su jefe de filas se destapó y atención porque Eric Caritú como las cosas siguen así puede ser hoy líder de la Vuelta a España atención porque está tirando mucho Eric Caritú tiene un pedaleo muy fuerte ya lo vimos en rasgos de Peguera y lo ha demostrado también a lo largo de esta temporada Eric Caritú está pedaleando muy fuerte tampoco quisiera Alberto Fernández tomar el mando quiere ir a rueda de Caritú no quiere verse sorprendido como en rasgos de Peguera y Alberto Fernández sigue siendo animado por el público que se agolpa a los lados de la carretera una carretera muy estrecha todo el público animando Alberto Fernández Luis Miguel es el corredor español que tenemos por el momento en el grupo de cabeza Luis Miguel vemos ya una diferencia de unos 80 metros dos corredores a ver si los puedes identificar es Patrocinio Jiménez y Julián Gorospe y Julián Gorospe muy bien son los dos hombres que se están quedando de todas formas se están aguantando el tirón de los tres hombres de cabeza y ahora Alberto Fernández que intenta alcanzar Eric Caritú van a media rueda pero no le pasa no quiere hacer el relevo Alberto Fernández supongo que estará pensando en llegar al momento oportuno para intentar la estocada final espero Luis Miguel que Alberto haya aprendido la lección de rasgos de Peguera y no se precipite se va Alberto se va Alberto se va Alberto tira Alberto nos vamos a ir con él debe estar muy fuerte nos vamos a ir con él atención vamos a ver si nuestras cámaras lo van a poder captar nuestra moto número uno sí, sí, perfectamente atención se va Alberto se queda Eric Caritú intenta llegar va a contactar de nuevo Eric Caritú no se va nadie porque dicen que va por detrás ha pegado un tirón fortísimo se acerca a Eric Caritú y Caritú se acerca a Alberto Alberto ha tanteado ha probado a ver cómo va Caritú simplemente aquí la gran sorpresa la gran sorpresa y quizá nos lo confirme Gonzalo Aja es ver ahí en ese grupo a Diezchen bueno, efectivamente pero se ve que Diezchen tiene un día muy bueno y cuando hay un día bueno y Diezchen es un buen escalador lo que sí veo es que Alberto desde luego que sí que ha aprendido la lección del otro día y puede dar una sorpresa grande hoy aquí creo ojalá esperemos que así sea Caritú mira para atrás Ay Caritú mirando para atrás Alberto más seguro pensando y mirando y demarrando en estos momentos se va, se va Alberto se va Alberto se va Alberto de nuevo ahora está tirando mucho ahora sí, ahora sí está no le puede seguir Caritú le va, no, no ha aminorado el ritmo Alberto Fernández ha pasado por donde en el suelo ponía su nombre escrito en tinta blanca Alberto, Alberto lo volvemos a ver toda la cumbre toda la pendiente está decorada con el nombre de Alberto Fernández esto le puede dar alas el público se agolpa a su lado para animarle con las voces de aliento Alberto Fernández le está sacando metros está aguantando el acoso de Eric Caritú y Raymond Ritzchen estábamos diciendo Luis Miguel que Alberto quiere dar de vez en cuando ramalazos Caritú no es un hombre que salga a demarrar pero es un hombre de ritmo muy constante muy seguro al que es muy difícil dejar porque siempre se mantiene en un mismo tono estábamos hablando de las posibilidades de Alberto de las posibilidades de Caritú estábamos hablando como Dixen tiene una gran seguridad en sí mismo atención porque ahora hemos acabado estamos en un repechón no repechón al contrario un descenso pequeño hemos llegado quizás al punto más álgido y ahora Alberto Fernández no se ha lanzado en este pequeño descenso están todos guardando fuerzas Alberto se para para el pedaleo espera Caritú mira Caritú esto es quizás dentro del juego de la táctica que está realizando Alberto Fernández o también influenciado por el cansancio no, no Luis Miguel verás exactamente esto es que Alberto conoce muy bien donde puede tomar al respiro se deja coger porque ahí sí pueden ir a rueda un poquito y quiere aprovecharlo luego ya empezará en la subida donde puede intentar de nuevo escapar yo supongo que los dos hachazos anteriores Gonzalo Baja no lo puede confirmar habrán sido para quemar ciertas energías de Caritú y esperar tal vez el último tramo final de su vida bueno, efectivamente Alberto es un hombre que castiga a la gente así precisamente a hachazos como tú bien dices el otro día le salió mal pero yo creo que hoy le puede salir mejor porque esos hachazos tampoco los hace a tope como estoy viendo pero efectivamente es, ya digo la única forma de castigar a Caritú aunque Caritú es un hombre de mucha clase también de mucha clase de mucha clase y atención habría que hacer mención también a que estamos viendo a distintos corredores que están atrás nuestro y no pasa no pasa el líder Perico Delgado ahora lo vemos muy lejos lejísimos detrás de una curva en una montaña Perico Delgado se ha quedado muy atrás y en estos momentos podemos decir que está perdiendo el liderato en estos momentos el líder de la carrera es Caritú puesto que va con Alberto Delgado de momento líder es Caritú evidentemente si las situaciones se van a mantener lástima Pedro está luchando como gato panza arriba de todas las maneras la vuelta no ha acabado para nadie ni siquiera después de los lagos quedan todavía etapas muy difíciles no podemos ignorar la cronoescalada del próximo martes al Naranco ni podemos olvidar la etapa de Segovia con los puertos de Cotos y la Morcuera ni tampoco podemos olvidar aunque no sea una etapa de montaña la jornada de León a Valladolid el famoso viento Gonzalo tú le conoces bien el viento de la estepa de Valladolid bueno que si lo conozco efectivamente la vuelta de Ruego está comenzando de verdad ahora está comenzando y faltan las dos etapas claves contra Rol después de la de hoy la de pasada mañana es una etapa que también puede decidir mucho y sobre todo a ojo a los abanicos esos de Valladolid como tú dices atención atención compañeros porque los dos hombres perseguidores se están acercando Julián Gorospe y Patrocinio Jiménez están acercándose muy peligrosamente de todas formas no sabemos si les van a dar el tiempo del trozo que falta la distancia que falta para llegar a línea de meta de todas formas el tirón que está dando Patrocinio Jiménez es digno de mención José Luis Julián Gorospe le está siguiendo a rueda y a lo mejor a lo mejor tenemos sorpresa y detrás hemos visto con Dorito Corredor con otros dos ciclistas dos corredores y que también va tirando a ritmo muy fuerte Patrocinio parece que es un escalador no sé más rápido pero con Dorito va ahí va ahí y va también acercándose los colombianos en general son escaladores más regulares no son hombres de tirones son hombres de marcheta que llaman los corredores ponen una marcha muy regular porque ellos allí en Colombia están acostumbrados a los grandes puertos están acostumbrados a subir 40, 50 kilómetros y evidentemente puertos de tanta distancia no se pueden atacar a tirones hay que poner una marcha muy muy fuerte que es a lo que ellos están acostumbrados como lo está haciendo Patrocinio Jiménez lo tenemos casi a nuestras espaldas Patrocinio Jiménez está con un pedaleo muy fuerte muy duro mantiene el tipo Julián Gorospe que le está aguantando a ruedas se está dejando subir y atención atención porque se puede producir el contacto de Patrocinio Jiménez y Julián Gorospe con los hombres de cabeza tenemos el Calitú Alberto Fernández y Raimond Ditsen tenemos en imagen precisamente estos tres corredores y si se produce el contacto nuestras imágenes lo van a tomar perfectamente tira, tira Alberto tira Alberto de nuevo le sigue Ditsen se queda Calitú atención Calitú ha sido sorprendido intenta reaccionar Calitú Alberto tira fuerte ahora es posible que ya vaya tirando en serio todo puede pasar ahora Alberto sí da la sensación que ha salido ahora ya con fe y quiere marcharse tira muy fuerte Alberto pero Calitú no se ha dejado sorprender el que se queda ya es Ditsen se queda Ditsen que ha pagado el esfuerzo ahora hay un ligero descenso evidentemente ahí le vemos está Calitú echándose encima de Alberto para no dejar de sorprender Alberto tiene que quemar en el mejor sentido de la palabra y en el sentido más deportivo sus naves intentar en estos dos tres últimos kilómetros que faltan irse para adelante y tratar de morir deportivamente insisto en el empeño para llegar arriba victorioso pero ojo Abier atención atención un detalle un detalle curioso un espectador un aficionado le estaba acompañando a su lado le tiraba agua él prácticamente ha dado un manotazo no quiere agua no quiere que le molesten porque confía en sus fuerzas Calitú aguanta como un jabazo un momento está lutando contacta con Alberto Luis Miguel estábamos viendo otras imágenes muy interesantes ahí vamos a Perico Delgado al líder ahí lo tenemos que va muy atrás y delante de él tiene a José Luis la guía y Condorito corredor lo cual quiere decir que ha remontado y se ha unido a dos hombres que son muy interesantes la guía va a hacer una gran labor para acercar a los hombres de cabeza cuando vemos otra vez a Calitú y Alberto los tirones de Alberto no hacen media pero es muy inteligente como decías tú Ángel María Calitú no se desgasta nerviosamente y se va a por Alberto que da esos hechazos como decía Gonzalo Aza sino que pone su tren y va tranquilamente a por el otro no se asusta aunque intente Alberto lo de luego lo que está claro es que Alberto lo está intentando que Alberto está luchando al máximo por conseguir el triunfo en la etapa de los lagos por conseguir el primer triunfo español en esta vuelta a España y esos carteles esas pancartas que hemos visto hoy el camino de Asturias a la salida de Santander en la que se decía españoles vagos creo que las imágenes de hoy son suficientemente significativas para demostrar que los españoles no son vagos que están luchando a tope que Alberto está intentando ganar esta etapa pero que amigo los contrarios también corren y Calitú es un señor escalador bueno tampoco tenía mucha idea no solo de ciclismo sino como ponían vagos lo ponían con una vez muy grande así de burro contacta dicen contacta dicen con estos hombres con Alberto Fernández y Calitú en la bajada en ese pequeñito descenso ahí es donde puede intentar es un hombre de peso se ha lanzado y ha conseguido empalmar con estos dos de todas maneras pienso que en esta última cuesta que nos sube hasta los lagos dicen va a volver a acusar ese tremendo esfuerzo que está haciendo lo que está claro es que este tirón que ha dado Alberto Fernando Fernández está propiciado con el seguimiento de Calitú y dicen que la distancia con Patrocinio Jiménez y Julián Golospe se hayan distanciado y con Perico Delgado que también viene con ellos el líder o sea que está luchando por ese liderazgo luchando a tope José Luis Laguía le ayudará en lo que pueda que será mucho porque José Luis anda muy bien marcando el ritmo el alemán como puede vean como no es un estilo clásico de escalador mueve mucho la bicicleta es más un bien un hombre de fuerza ¿no Gonzalo? el alemán está ahí porque realmente es lo que tiene es fuerza no es un escalador ni mucho menos pero lo que pasa es que es muy potente y se ve que tiene su día pero yo creo que si hay otro demarraje fuerte como había hace un momento el alemán se vuelve a quedar bueno ya que tenemos con nosotros al presidente de la Unión Ciclista Internacional que diga si le gusta la carrera la carrera es sensacional esperemos que Alberto Fernández mantenga el ritmo que tiene en estos momentos y que el líder empieza por lo menos a recuperar posiciones hemos visto ahí ligeramente junto al líder a un hombre que se había descolgado antes Marino Lecarreta exacto van a alcanzar a Goroste no van a alcanzar a Jokin Mújica Jokin Mújica el hombre de Borbea que iba por delante ahí va José Luis Laguía hemos visto a Perico Delgado y Jokin Mújica que le van a cazar ahí está el grupo de corredor no es el intermedio efectivamente hay un grupo intermedio hemos visto ligeramente a Guillermo de la Peña el hombre del hueso hay una distancia entonces mucho mayor de la que pensaba vean ustedes la niebla que hay en los lagos vean ustedes la niebla que dificulta la visión y la toma de imágenes pero sin embargo todavía cuando vemos ahí a los corredores van con una imagen nítida y vemos a Alberto Fernández siempre en primera posición Caritú Vigilante Diechen subiendo ya como puede y la niebla tendremos que adivinar los corredores pero lo intentaremos y él merece la pena de nuevo Alberto de nuevo Alberto intenta atacar se queda Diechen pero Caritú no Caritú no se queda es un hombre muy inteligente un escalador fantástico desde luego está haciendo una auténtica demostración y el público de voluntad Alberto y de inteligencia Caritú y el público queriendo hacerles un favor echándoles agua con el fresquito que hace no creo que les haga ningún bien vean como ha separado la botella de agua Alberto no quieren agua no quieren se enfría les entorpece los músculos pero el aficionado cree que con esto les beneficia lo han visto muchas veces hacerlo y no se dan cuenta que hoy no haces ahí viene la guía ahí viene la guía muy fuerte atención intentará José Luis Laguía al ver ya deja a Pedro da la sensación de que la ha dejado a Pedro y que va a él a hacer su labor está subiendo está subiendo muy fuerte José Luis Laguía se está echando encima de un corredor veamos en qué posición de carrera se encuentra la guía siguiéndole podremos ver a qué hombre es el que supera y sabremos más o menos cuál es su posición en la carrera veanle con qué suavidad con qué facilidad de escalador que bien sube basculando muy bien la bicicleta compasándose con el cuerpo veanle cómo echa todo el cuerpo sobre delante se sienta de vez en cuando para tomarse un respiro trabajar con el cambio está moviendo esos piñones que antes comentábamos tal vez un 23 decíamos antes Gonzalo que el Teca en concreto había metido un 25 creo que es demasiado o no bueno no es demasiado también Alberto trae hoy un 25 a por fin es verdad sí sí no lo sabe estábamos en la duda creo que si llega a llover hace falta ahora no le están usando porque creo que van aproximadamente en un 23 pero si la subida al agua no le está moscado posiblemente hubiesen usado el 25 pues entonces era cierto el rumor sí lo que no era cierto era lo de los 38 dientes del plato vamos a volver a la guía por detrás que ha alcanzado a Jean-Claude Bagot que era el hombre que tenía por delante está todavía por lo tanto muy lejos de la cabeza vemos de nuevo aquí a Alberto y a Caritou momentos de nervios momentos de tensión la etapa está llegando a su final dos hombres en cabeza un hombre Alberto que trata de ganar la etapa y de colocarse por delante en la general un hombre como el francés que está defendiendo su posible liderazgo nervios en el público nervios aquí en la meta nervios supongo en los propios corredores en un sprint que podría pasar entre Caritou y Alberto sería difícil pronosticar es difícil hablar de sprint en una llegada en la montaña yo supongo que en esta última rampa de 200 metros apenas que llevan hasta la meta el que tenga más fuerza se irá y llegará con los metros para ganar la etapa ahí vemos nuestro helicóptero mientras los corredores se están aproximando al último kilómetro de carrera todavía no hemos visto la pancarta que anuncia el último kilómetro siguen emparejados como ven ustedes los dos corredores pero ya con hueco han dejado a Dietzen y al resto de los corredores parece que uno de los dos ha de ganar lógicamente la victoria está en uno de estos dos hombres ojalá que los lagos de Nol los lagos de Covadonga deparen el triunfo de un español y el primer triunfo español en esta vuelta a España que se está persiguiendo con tanto ahínco y que se le está negando a nuestros hombres un día tras otro yo creo que no son vagos yo creo que están luchando yo creo que están poniendo una sensación de entusiasmo mientras por detrás Dietzen trata de recuperar en un supremo esfuerzo el tiempo que ha perdido con respecto a los hombres de cabeza pero es increíble lo que está haciendo Dietzen está subiendo se queda recobra fuerzas es una fuerza impresionante la que tiene ya está encima de ellos él conecta prácticamente en las bajadas si y ahí tenemos el lago de Nol el famoso lago de Nol luego veremos seguramente también el otro lago que está a un kilómetro y ya que está en final de de meta bellísima la imagen de los lagos al fondo sirviendo de de telón de telón de fondo para estos corredores que están cumpliendo los últimos kilómetros de esta tremenda etapa que lleva hasta la cima de los lagos y la imagen nos enseña perfectamente el susto que se pasa porque se puede unir al lago de un momento a otro y debe estar el agua muy fría pero los corredores no miran para nada la carretera está totalmente despejada y ellos solo pensando en llegar a meta estamos ya muy cerca de meta muy cerca de meta estamos ya hay una rampa muy fuerte para terminar y ahí quizá veamos el tirón definitivo y como dejan a Diezchen así es posible que ya está un susto y la gente la gente viniendo ya hasta la meta hasta la meta pues se ha dado cuenta que se están acercando porque los corredores se están acercando atención que por detrás se ha acercado Gorospe Gorospe y les deja formidable el paso de Gorospe como una locomotora les ha pasado con una fuerza tremenda Alberto trata de coger su rueda pero han reaccionado todos han reaccionado todos que su vida ha tenido que hacer Gorospe desde atrás formidable sensacional el vizcaíno ahora hay dos hombres españoles contra dos extranjeros esperemos que las fuerzas también se nivelen a la hora de disputar el triunfo Julián Gorospe Eric Caritú Alberto Fernández y Diezchen por este orden ahora encabezando la carrera y Julián Gorospe ha trabajado muchísimo hoy y ayer defendiendo a su compañero Perico Delgado al líder al líder hasta que no termine esta etapa pero parece que va a cambiar de camiseta él y de hombre si aparentemente si está haciendo un esfuerzo Julián tremendo ahí va Julián en un intento de marcar el ritmo al final mirando hacia sus rivales viendo quién pueden ser los que le puedan sorprender Alberto por detrás ahora marcando las ruedas de Caritú estamos acercándonos ya a la rampa dura la rampa final que lleva a los lagos veremos qué pasa Alberto cambiando trabajando el cambio en estos momentos Diezchen ahí detrás está vigilante Alberto y Caritú es el hombre que no se deja sorprender para nada qué inteligencia y qué fuerzas tiene también porque Julián Gorospe después de pasar ha impuesto un ritmo todavía más fuerte más vivo y Caritú siempre ahí en ese segundo lugar por si ve una salida de alguno qué cerca de la meta estamos ya y ahora sí se produce Alberto Ataca Alberto Diezchen lo ve se marcha Alberto ha demarrado ha dejado a Caritú parece que lo van a dejar no, conecta a Caritú no, no Caritú se queda por detrás se queda así pero Alberto sigue siendo cabeza de carrera va a intentar ganar la etapa Diezchen le está marcando estamos acercándonos a la meta ahí vemos la curva Alberto parece que va le ataca Caritú atención le ataca Diezchen se queda Alberto se queda Alberto otro triunfo extranjero lamentablemente lamentablemente ha ganado Raimond Diezchen Diezchen y ahí ha habido problemas ha habido un agarrón ahí ha habido un agarrón de Caritú me ha parecido ver un agarrón de Caritú lo ha habido lo ha habido lo ha habido ha habido algo porque yo he visto como Caritú agarraba a Diezchen algo ha ocurrido ahí vamos a ver si nuestro realizador puede pasar las imágenes finales para ver si ha habido el agarrón de Caritú a Diezchen están buscando ese agarrón y vamos a ver si nosotros podemos ver los corredores que entran porque acaba de entrar chozas ahora pero ya ha pasado ya antes otro corredor el público se está echando encima ahí vemos a Alberto Fernández está sellado por los admiradores es la paliza después quizá para el triunfador aunque Alberto no ha podido ganar pero si lo ha intentado se ha portado y vamos a ver la repetición vamos a ver la repetición a ver que ocurre en la repetición efectivamente se agarra pero no pasa nada se agarra Caritú perdona Luis Miguel un momentito que veamos la llegada si hay un agarrón y parece que va a protestar Caritú pero el que gara Diezchen y luego ya veremos que ocurre Diezchen y Caritú adelante Luis Miguel adelante ahora es muy difícil hay empujones prácticamente no podemos llegar a dialogar vamos a ver vamos a intentar dialogar con Alberto Fernández ahora acaba de entrar el líder Alberto ¿qué ha pasado al final? bueno una vez más nos hemos escapado Caritú y yo como el otro día en rasos de peguera pero hoy al revés que el otro día he tenido mucho más cuidado bien Alberto Fernández te decías que habías tenido estás saludando es tu hijo Alberto el otro día decías que le estabas cuidando el otro día se dijo que habías atacado demasiado pronto en esta ocasión has intentado demarrar has intentado probar quizás las fuerzas de Caritú pero al final no ha podido ha ganado Diezchen pero no has podido tú en los últimos metros bueno Caritú anda muy fuerte yo he atacado pero no he atacado tan fuerte como el otro día para que no me pasara lo mismo ya que Caritú es demasiado reservón y si llegó a colaborar bien podríamos haber atacado mucho más tiempo de todas formas ¿cuál es la razón Alberto? ¿cuál es la razón de que al final a la postre al fin y a la postre no gane un español? bueno de todo el mundo ha sabido que Alberto Fernández no es nada rápido entonces Diezchen era el que más posible la feña de ganar